¡Suscríbete al canal! No solamente un café keto, pero lo voy a preparar de una manera diferente para las personas que me han preguntado que cómo pueden preparar un café keto, si son intolerantes a la lactosa o simplemente quieren consumir menos lácteos. Así que vamos para la cocina. ¡Suscríbete al canal! También he visto que la venden por Amazon. Es muy muy delicioso y lo que me gusta es que los ingredientes son muy buenos y los macros también. Por una cucharada tiene 10 calorías, 0 gramos de carbohidratos, 0 azúcar. Los ingredientes son principalmente agua purificada, crema de coco, almendras, sabores naturales y bueno, algunos espesantes. Entonces, obviamente no tienen que usar esa marca, pueden usar también leche de coco, ya sea de la de cajita o la de lata, pero tengan cuidado que no sea algo que venga con azúcar añadida. Esta me gusta mucho que es de vainilla. También conseguí esta que es como edición limitada el otro día que es de canela. Muy muy deliciosas las dos. Le voy a poner 3 cucharadas de esto que vienen a ser 45 mililitros más o menos. Y como esto no tiene grasa, como la crema para batir, simplemente le añado la grasita con el aceite MST. Este es el que siempre uso. El enlace se los dejo a esto o a cualquier otra cosa que mencione en el video o en la cajita de información abajo del video. Entonces le voy a poner una cucharada de aceite MST, que son 15 mililitros. Le sigo poniendo colágeno a mi café. El que uso regularmente se me acabó. Entonces este lo compré el otro día en el supermercado, pero este también ya se me está acabando. Entonces voy a volver a pedir el que siempre uso por Amazon porque sale más económico y pues me gusta mucho. No sé si vieron el video que hice de los endulzantes, que ese video está muy muy bueno. Ustedes lo han recibido muy bien, les gustó mucho el experimento que hice donde les mostraba cómo afectan los diferentes endulzantes keto, los niveles de azúcar en sangre. Entonces como tengo muchos endulzantes diferentes porque los compré para este experimento, tengo que usarlos. Voy a usar este que es uno de mis favoritos también. Es de Lacanto, fruta monje pura. Le pongo unas 8 gotitas de esto. Y por último, como siempre, voy a usar mi batidora de mano. En inglés esto se llama un immersion blender. Esto yo sé que se los he repetido en mil videos, amigos, pero es que siempre llegan personitas nuevas, entonces debo explicar las mismas cosas. Y bueno, así fue como quedó mi cafecito delicioso. Amigos, de verdad que queda muy muy rico también con esto y es una muy buena alternativa para las personas que no quieren usar lácteos. Voy a tomarme mi café, voy a hacerle una curación a póker que tiene una herida en su patita. Y ahorita voy a regresar porque hoy voy a poner un pollo en una olla que se llama slow cooker, que es una olla que cocina como a temperatura muy muy lenta, muy bajita. Y esa receta va a ser para la cena, sino que como la olla se demora o esa receta se demora como 6 horas para prepararse, tengo que ponerla desde temprano para que esté lista para más tardecito. Bueno, amigos, mientras me tomo mi cafecito les quería contar algo rápidamente. Mi propósito siempre va a ser ser 100% transparente con ustedes. Entonces les quería contar que estas semanas que estuve ausente, por lo que sucedió, he estado comiendo de todo prácticamente, o sea, comidas keto y no keto, bueno, no necesariamente así como que un montón de pizzas y helados, pero por lo menos si llegaban a mi casa con una comida que traía arroz y fríjoles, me los comía. No en exceso, no siento que me haya excedido. De hecho, me pesé porque yo sé que me van a preguntar si aumenté de peso y solamente tenía como 2 libras de diferencia, que por lo general eso es agua que debo estar reteniendo por los carbohidratos. Sí, simplemente les quería contar eso, eran estas semanas, esas últimas semanas estaba enfocada simplemente en cuidar a mi perro, en estar muy pendiente de él, en su hospitalización, entonces no me enfoqué tanto pues en estar cocinando ni nada de esas cosas. Solo se los quería contar para ser transparente con ustedes. Entré de nuevo en keto porque es lo que me gusta a mí, como les he dicho antes, y es la manera en la que me siento mejor física y mentalmente. Así que ahorita regreso con ustedes, como les dije, para mostrarles la receta que voy a hacer. Y va a llover horrible, ¿escucharon eso? Bueno amigos, ya voy a comenzar a preparar la receta que les digo que voy a hacer en la olla que cocina a fuego lento. Así es como luce la que yo tengo. Esta olla la uso bastante y fue muy económica, como la conseguí como en $25, $30 dólares. Esto es una receta que se llama en inglés Cracked Chicken. No sé exactamente cómo traduciría el español, pero yo ya la probé el otro día y es deliciosa. Por lo general se usa básicamente queso crema con pechugas de pollo y un sobrecito de estos. Pero lo que sucede es que esto, el primer ingrediente, no sé si alcancen a ver allí, es maltodextrina. Y si vieron el video que hice sobre los endulzantes, saben que la maltodextrina tiene un índice glucémico más alto que el azúcar. O sea que nos va a alterar los niveles de azúcar en sangre y eso no lo queremos en keto. De hecho tiene 16 porciones y cada porción tiene un gramo de carbohidrato. O sea que esto no me gustaría usarlo. Encontré en internet una receta que es muy parecida, pero usando las especias aparte. Así que esa es la que voy a hacer hoy. Aquí tengo 2 libras de pechuga de pollo, necesitamos también 16 onzas de queso crema del regular. Por lo general en los bloquecitos que compramos así vienen 8 onzas, o sea que usé 2 paquetitos de 8 onzas. Como pueden ver los piqué así. Yo les voy a dejar también la receta en la caja de información, pero les voy a leer rapidito los ingredientes que necesitamos. Entonces como ya les dije, 2 libras de pechuga de pollo, 16 onzas de queso crema, 2 cucharadas de perejil deshidratado, una cucharada de eneldo, según Google así es como se dice esto en español, una cucharada de, aquí dice en Google que se llaman cebolletas, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de cebolla en polvo, media cucharadita de pimienta, una taza de queso cheddar rallado, eso lo vamos a usar cuando ya el pollo esté listo, media taza de tocino o tocineta ya cocinado, picado en pedacitos, también esto va al final, y por último un tercio de taza de cebolla verde, cebolla larga, cebollín, creo que también le dicen, picadito. Todo esto que les mencioné que no les estoy mostrando, se los voy a mostrar al final porque todavía no se lo vamos a poner. Entonces lo único que hay que hacer es poner el pollo en la olla que vamos a usar, luego las especias. Y bueno, ya que puse todas las especias, voy a poner los pedacitos de queso crema. Y esto ya está listo para ponerse a cocinar a fuego lento. Lo voy a poner en el setting de slow cook, en bajo. Como pueden ver aquí hay un modo a temperatura alta y otro a temperatura baja, y lo quiero a temperatura baja unas 6 horas. Y listo, ahorita más tarde les muestro entonces cómo queda esto. Amigos, casi se me olvida la sal, le voy a poner más o menos media cucharadita de sal. No la voy a poner tanta porque la tocineta es bien salada y el queso también, así que esto se los dejaría ya más bien a su gusto, pero esto es lo que yo le voy a poner. Y bueno, mientras tanto, aquí tengo un pescadito que voy a cocinar, en inglés se llama flounder. Según Google se llama lenguado. Entonces lo tengo aquí descongelando, ahorita que se descongele voy a preparar mi almuerzo. Bueno amigos, ya estoy lista para comenzar a preparar mi almuerzo, y voy a hacer algo que yo no sé si esto combina bien. A mí me gusta el sabor, pero no sé si es algo como raro para ustedes. Voy a hacer un pescado, el que les mostré ahorita, el flounder o lenguado, y voy a cocinar esta bolsita de Brussels sprouts que me quedan coles de Bruselas, creo que se llaman así, con dos tiritas de tocino o tocineta. Primero voy a cocinar la tocineta y con la grasita que suelta, ahí voy a cocinar las coles de Bruselas. Voy a poner una cucharada de aceite de aguacate. Este pescado es muy bajo en grasa, así que yo le voy a añadir la grasa por mi cuenta, por medio del aceite de aguacate, y ahorita al final también le voy a poner una cucharada de mantequilla. Al pescado le puse un poco de sal y pimienta, le voy a poner un poquitico de ajo también, y limón, y me parece que queda delicioso así. Bueno, ya que la tocineta está más o menos así como quiero, voy a sacarla con mucho cuidado, que no me salpique todo esto, a un recipiente aquí al ladito, procurando de que la mayoría de la grasa o de la manteca animal se quede en el sartén. Y yo les tengo que confesar que a mí antes no me gustaba este vegetal, porque sí tiene como un saborcito como muy específico, un poco amargo, pero de esta manera me gusta. Aquí simplemente voy a cocinarlo más o menos por unos de 5 a 8 minutos, hasta que esté pues ya más suavecito, y luego simplemente le vuelvo a agregar el tocino, y eso ya va a estar listo. Entonces voy a seguir con mi pescadito. Este pescado se desbarata muy fácil, así que no me extraña que se partan dos. Bueno, encima del pescado le voy a poner este poquito de ajo. Voy a intentar voltear ya mi pescadito, aunque creo que se va a desbaratar. Bueno, sí se desbarató un poquito, pero no importa, ese pescado siempre es muy frágil. Por último, le puse un poquitico más de ajo por encima, una cucharada de mantequilla dividida en dos partecitas, y le voy a poner limón al gusto, y ya esto va a quedar listo. Lo voy a servir y les cuento cómo queda. Bueno, ya voy a probar esto que se ve súper delicioso. Amigos, el pescado queda tan rico preparado de esta manera. Este pescado tiene un sabor muy neutro. A mí, por lo general, me gusta un pescado así, que no sepa muchísimo pescado. Con el ajo y el limón queda espectacular. Voy a probar las coles de Bruselas. Me encanta, me encanta esta comida. Entonces, bueno, me voy a comer mi almuercito, y ahorita más tarde regreso con ustedes para mostrarles cómo es que vamos a terminar la receta del pollo. Bueno, amigos, ya son las 8 de la noche, y esto ya va a estar listo. Entonces, en este momento lo que voy a hacer es que le voy a poner la taza de queso cheddar rallado, el tercio de taza de cebolla larga, cebolla verde, cebollín, como sea que le llames en tu país. Y en este momento estoy terminando de cocinar en el air fryer la tocineta, que yo creo que ya está lista. Aquí hay, ¿cuánto fue que puse? 6 tiritas de tocineta. Así es como se ve el pollo que pusimos... ¡Uy! ¡Qué montón de humo! Que pusimos desde esta mañana. Voy a desmenuzarlo. Bueno, y para desmenuzarlo, ustedes pueden usar lo que quieran, un tenedor. Hay personas que también lo hacen con una batidora eléctrica, dicen que es mucho más fácil. El mío está muy, muy fácil de desmenuzar. Espero que lo puedan ver bien allí. Entonces, creo que lo voy a hacer con una espátula. Es importante que si ustedes usaron menos pollo, que ajusten obviamente también la cantidad del queso crema, para que no les quede, pues, como una sopa. Entre más voy desmenuzando el pollo, más se absorbe el líquido que está restante allí. Bueno, ahora le voy a añadir el queso cheddar y el cebollín. Y esto lo mezclo muy, muy bien. Lo bueno de esto, amigos, es que como pudieron ver, es algo que simplemente lo ponen en esta ollita, se pueden ir a trabajar y cuando regresen ya prácticamente la cena está lista. Si quieren, lo pueden guardar en el congelador. Se congela muy bien y pues les dura ahí bastante tiempo. Y es algo muy flexible que pueden comer de muchas maneras como lo quieran acompañar. Yo en este caso lo que voy a hacer, preparé mi pan de 90 segundos, que si no han visto la receta, se las dejo por aquí en la i. Entonces me lo voy a comer como un tipo sanduchito y va a quedar delicioso. Acabo de añadir la tocineta y me di cuenta que no grabé, pero simplemente la puse aquí. La piqué en pedacitos pequeñitos, así más o menos. Bueno, les estaba diciendo que primero le pongan el queso y la tocineta para que así lo puedan probar y se den cuenta si necesita más sal o no. Ya eso está listo para servir, entonces voy a servir todo y les muestro cómo me quedó. Bueno, ya estamos listos aquí para probar nuestro delicioso sanduchito con crack chicken. Hola a todos. Bueno, por lo menos se ve delicioso y huele. Huele rico. El pancito, no sé si ya les dije, pero es el pan de 90 segundos. Hice uno redondo y otro cuadradito porque no tenía más moldes. Me encantó. Salto. ¿Qué? Quedaba tan bueno. Esa combinación de especias en el pollo, con la cebollita, con el bacon. Desde que lo estaba cocinando, ya se, o sea, con el olor, ya se sabía que iba a quedar delicioso. En la caja de información les dejo simplemente como los macros de toda la receta del pollo y ya ustedes la dividen en las porciones que les salgan. Hay más. Claro, baby. Te voy a mandar mañana a sábado de marzo. Bueno, amigos, yo creo que esto ha sido todo por hoy. Me voy a terminar de comer mi cena. Por acá está Pocker, ¿se alcanzan a ver ahí la naricita? Y antes de despedirme quería darles las gracias a todos los que me estuvieron mandando mensajes cuando pasó la emergencia con mi perrito. Gracias por sus oraciones. De verdad que me siento muy afortunada de estar rodeada de personas tan especiales porque está muy, muy bien. Gracias a Dios ya lo tenemos hace una semana aquí de vuelta en casa y estamos muy contentos de que ya esté saludable nuestro bebé. Y él también. Y él también está contento. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así, recuerda darle deditos arriba y suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y nos vemos entonces en el próximo video. Los quiero muchísimo. Chao.